Johnny Pérez, es campeón del mundo de la FIFA, apoyando boxeo acá en su tierra natal, ¿no? Bueno, sí, ya sabe que ese es el deporte número uno aquí de Colombia, y viendo que todavía hay bastante madera para sacar aquí en Colombia. Bueno, Johnny, usted fue un gran campeón en la primera exposición, empató, ¿por qué colgó los guantes tan rápido si todavía tiene madera? Bueno, me sentí un poco cansado, ya que quería estar cerca de mi familia, ya sabe que vivía en todos sus vidas, y ya me sentí que quería estar cerca de mi familia. Johnny, disculpe la pregunta, disfrutando de los recursos que se ganó con el sudor y sus puños, ¿no? Bueno, sí, ahí estoy, ahorita esperando también algo que el gobierno nos debe a todos los campeones colombianos, y esperando a ver... ¿Usted está en esa iniciativa, con quién? Bueno, estamos con Harold Gray, Oscar León Nava, Kelly Vaya, con todos los campeones que ha tenido Colombia. A propósito, en el gobierno, cuando se consiguen los títulos, vienen las fotos y las condecoraciones, en fin. Muchas veces las promesas no se cumplen. Es el caso de Jonathan Armando Romero, que el presidente Santos y el alcalde de Cali le prometieron una casa para su mamá y todavía no la han cumplido. Él va a comprarla con su plata. ¿Qué opina usted de eso? Bueno, es algo que es triste porque es cierto, nos prometen el cielo y la tierra y, a fin de cuentas, no nos dan nada. El consejo que yo le doy a Momo Romero es que compre la casa con su plata y que siga preparando duro, porque esta es una pelea dura con el gobierno que, a fin de cuentas, ni sabemos nada. Johnny, pero finalizar, ¿volverá al boxeo? Bueno, como entrenador, tal vez, y esperando a él, le deseo muchas felicidades a Momo Romero y a todos los poncedores colombianos. Muchos gracias y bendiciones. Gracias.